Luego de que el Papa Francisco lamentara el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, el presidente López Obrador precisó que coincide con los dichos del sumo pontífice de que la violencia no se resuelve con los problemas. A su vez reiteró su pésame a los jesuitas por el asesinato de los sacerdotes e indicó que se va a hacer una investigación a fondo porque es inaceptable este tipo de acciones. Por ello pidió a los propios jesuitas de la sierra de Chihuahua informar para que se investigue si habían acuerdos de El Chueco con autoridades. A su vez, el presidente señaló que la violencia es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad de las administraciones pasadas. Escuchemos al presidente de México. Pues reiterar nuestro pésame a los jesuitas y dar respuesta al mensaje del Papa Francisco, que aún en situación muy difícil, dolorosa, él escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino para conseguir la paz. Que la violencia genera más violencia. Y el otro asunto relacionado con este tema es de que aún cuando aparecen los cuerpos, se va a continuar la búsqueda de los responsables y se va a hacer una investigación a fondo, porque es muy extraño y al mismo tiempo inaceptable. Miren, aquí está. Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México ante ayer de dos religiosos jesuitas y de un laico. Cuántos asesinatos en México. La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Estamos totalmente de acuerdo, porque hay todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal con el mal. La violencia no se resuelve con la violencia. Lo dijo el Papa Francisco, el presidente está de acuerdo, nosotros también, un servidor está de acuerdo, usted también creo que en casa estará de acuerdo, que la violencia es como si el mal se enfrentara con el mal. Mire usted nada más, la bendita oposición ya está culpando al gobierno por lo sucedido con estos sacerdotes. Cuando el gobierno federal está trabajando por su parte para que se esclarezca todo este tipo de cosas y no quede impune y el mismo presidente dijo que hay que llegar a fondo. Mire usted nada más, no sé qué vaya a pasar, un pajarito volando y se desmaye y se llega a caer porque es culpa del presidente. Hágame usted el bendito favor de esa oposición que nos dejó tanto daño por años y no me voy a cansar de decirlo, porque nosotros estuvimos en México, estuvimos esta semana en México y vimos y vemos muchas cosas que quizás ellos quieren esconder y no hablan, solamente atacan. Hay que ser claros, en el periodo neoliberal se perdieron valores, esos valores que estaban antes nunca hicieron nada por los valores, se afectó el tejido social, la sociedad empezó a buscarla de manera más fácil. No hubo escuela, se quería creer que lo importante era lo material, a como fuera, sin importar que hicieran malos jóvenes o que anduvieran en drogas o que anduvieran haciendo algo ilícito para adquirir lo material. Hay que insistir por eso, que siendo buenos podemos ser felices, como siempre el presidente lo recalca y nosotros lo confirmamos. Es verdad, si usted quiere cambiar su forma de ver las cosas o en su familia y de ser felices, hay que ser buenos. Es la única manera que podemos hacer las cosas mejores en México. Nuestro presidente siempre ha comparado y compara el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas con el gobierno de Calderón. Por ello, se atreve a acusar que con el gran cinismo, mire usted, cinismo y cretinismo, critican su estrategia de seguridad. Mismo ha logrado contener homicidios dolosos en comparación con Calderón. Yo he escuchado a varios colegas, muchos reporteros ahí en la mañanera, hoy precisamente uno y varios seguido, siempre insisten e insisten en que cuando va a cambiar la estrategia el presidente por uno o dos homicidios. ¿Cuándo lo hicieron con Calderón? Señor reportero, señor periodista, ¿cuándo lo hizo usted con Calderón? Me refiero a aquellos que insisten e insisten e insisten. No vieron ellos los que trabajan para esos medios chayoteros, esos medios que son corrompidos o que eran corrompidos por el poder. No, nunca pudieron preguntar o darse cuenta o nunca abrieron sus ojos. Claro que sí abrieron sus ojos, pero simple y sencillamente lo que escribían, lo que redactaban, los jefes cambiaban las cosas. Así se maneja en México. Señor, así es en México y en muchas partes del mundo. Tú, una persona que escribe cierto tema, pero al llegar a su jefe, pues simple y sencillamente dice esto no va, inclusive le cambian, siendo no el tema de ellos. Así funcionan las cosas. Creo que el, la oposición va a echar culpa hasta porque no llueve o porque a rato van a decir que el presidente tiene la culpa porque no llueve en algunas áreas de México y van a culpar Andrés Manuel López Obrador. Suscríbete y dale like.